La tortuga cabeza de serpiente, o Chelodina longicogis, es una especie de tortuga de agua dulce originaria de Australia. Se caracteriza por su largo cuello que se asemeja a una serpiente, lo que le permite respirar y cazar mientras permanece sumergida. Es un importante depredador en su hábitat, y juega un rol vital en la conservación de los ecosistemas acuáticos.